De todas tus mentiras ha quedado una herida Clavada para siempre que en mi corazón decías que me amabas Amor me demostrabas, todo esto era mentira, todo era un falso amor De todas tus mentiras ha quedado una herida Clavada para siempre que en mi corazón decías que me amabas Amor me demostrabas, todo esto era mentira, todo era un falso amor Mala, 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 mala Te gritan por la calle cuando te ven pasar ¿Por qué lo abandonaste? ¿Por qué tú lo dejaste? Ahora se ha perdido y todo por tu amor Mala, 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 mala Te gritan por la calle cuando te ven pasar ¿Por qué lo abandonaste? ¿Por qué tú lo dejaste? Ahora te ha perdido y todo por tu amor ¡Cumbia! De todas tus mentiras ha quedado una herida Clavada para siempre que en mi corazón decías que me amabas Amor me demostrabas, todo esto era mentira, todo era un falso amor Mala, 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 mala Te gritan por la calle cuando te ven pasar ¿Por qué lo abandonaste? ¿Por qué lo abandonaste? ¿Por qué tú lo dejaste? Ahora se ha perdido y todo por tu amor Mala, 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 mala Te gritan por la calle cuando te ven pasar ¿Por qué lo abandonaste? ¿Por qué tú lo dejaste? Ahora se ha perdido y todo por tu amor Chau, 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 chau